Más de 300 jóvenes de diferentes regiones del país llegaron a Urrao para vivir el encuentro en torno a la fe, la cultura, recreación y el conocimiento, pero al mismo tiempo el reconocimiento del municipio, donde en algún momento de la historia se gestó el proyecto que se replicaría por varias regiones del país, el cual tendría como protagonista a los niños y jóvenes del campo colombiano. Bueno, de verdad que sí es un honor no solamente para ellos venir a estas tierras, sino para Urrao recibir a esta gente y poder seguir en la memoria, en la memoria y en la historia, recordando que fue en Urrao, donde Monseñor Jesús Iván Cadavid Gutiérrez gestó la obra de Hogares Juveniles Campesinos, que hoy está en nueve departamentos del país, en 75 lugares, en cada uno haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. Esta es una actividad que hacemos cada año. Muchos viajaron desde zonas apartadas como Santander, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y varias localidades de Antioquia para participar de las actividades. Algunos estuvieron viajando por más de 20 horas para llegar a Medellín y Urrao, el final de sus destinos, el territorio del cual se enamoraron. Los socares juveniles brindan la oportunidad de integrarte y explorarte. Tú llegas a un lugar nuevo y tienes que adaptarte y, no sé, sobrevivir, florecer. Ese es el propósito, pues, de estar acá y, nada, los disfrutamos mucho porque es una actividad que, pues, nos permitió lucrarnos demasiado y nos hizo muy fuertes, la verdad, porque, pues, llegamos de otro lugar y eso fue un golpe, pues, bastante duro porque el cambio de clima, el cambio de horario, el cambio de, no, acá todo es distinto y uno llega por allá y uno queda, no, ¿dónde estoy? Entonces, es una cosa como que te permite tanto crecer y te hace tan fuerte que, pues, nada, es muy bonito y estas experiencias, espero que se sigan repitiendo, pues, nos hacen muy felices, la verdad, a los niños y nos brindan una oportunidad de enfocarnos más como en el estudio y dejar a un lado las marcas y las huellas de violencia que, pues, vivimos cada uno en nuestras respectivas zonas. Me llamo Yulisa Yulani Ortega García. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿De qué hora? De Oga la Grande. ¿A la Grande? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, pues, muy lejos, sí, nos atrasó mucho. El tiempo, como siete. Bueno, ¿ahora que no estás enojado, como ya sabía, ¿cómo se enojó? Pues, a la vez, pues, muy frío, pues, porque no estamos acostumbrados a este clima y es una nueva experiencia. En el campo se gesta gran parte del desarrollo de los pueblos. Cada vez que se siembra la semilla que dará fruto con el tiempo, habrá posibilidades de lograr seguridad alimentaria. Igual sucede cuando se siembran las oportunidades educativas, espirituales y culturales. Hay resultados. Seres humanos competentes, humildes, productivos, con la capacidad de aportar y transformar la sociedad. Es el som es el alma de la Meneza. CC por Antarctica Films Argentina